Porque sabes qué, no fuiste tú ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó, te seleccionó, te miró Te dio por profeta a las naciones A quién podré engañar Cómo podré esconder La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿A quién podré engañar? ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces Dios? Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado? ¿Cuántas veces me has llamado? ¿Cuántas veces me ha llamado? Tu amor no se ha cansado Tu amor no se ha cansado ¿Esperas por mí? Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Estoy tu Dios Porque tú me has llamado Tú me llamaste, aquí estoy Tú me elegiste, aquí estoy Me rescatas, aquí estoy Toma mi corazón Tú me llamas, aquí estoy Tú me elegiste, aquí estoy Me rescatas, aquí estoy Porque su amor es grandioso y me perseguirá Y yo Soy tu verdad Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí 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 Perdóname, perdóname Hoy quiero que levante la mano Todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios Que diga como dice esta canción Ya no puedo correr más Ya no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Repite conmigo Señor Jesús Fuiste tú que me llamó Fuiste tú quien me eligió Y sé que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más De mí De mí Yo no tengo que nữa Aunque la greetings por acelergo eh Perdóname No Sí que no Algo Acólita Gracias.